Continuando, continuando, continuando. Miren, Rogelio Genao estaba solo en La Vega. Rogelio Genao era el que dio la greca y le tu fuiste eléctrica en el hospital. Bueno, solo, solo, solo estaba Rogelio Genao. Y se puede decir que tenía la repetiría nuevamente en la provincia de La Vega. Se equivocó. Se le metió un clavo en el zapato a Rogelio Genao, llamado Agustín Gómez, actual diputado. Agustín Gómez lo tiene Raúl Genao sufriendo callado. Porque miren, ha sido una especie de medicina nueva, un joven nuevo, prometedor, solo como Rogelio. Y Rogelio esta vez parece que se le ha parado de su casa abajo de una masa de mango. A comer mango, Rogelio. Reitero, déjame bien, este muchacho, Hugo Agustín, Agustín Gómez se lo lleva de calle a Rogelio, a perdón, a Rogelio Genao. No ha hecho nada en La Vega. Nada. El puente lo todavía no se ha hecho. Es un allantoso alquimista. Un alquimista, Rogelio Genao. Un alquimista. No ha hecho nada por La Vega. Este señor, Rogelio Genao. Miren, yo lo voy a pedirle a usted, que está afuera, o que esté aquí. Necesito una silla de ruedas urgentemente. Necesito un par de bastones también. Si usted lo está usando y lo quiere donar, hay quien lo necesita y se lo va a agradecer eternamente. Digo, si usted quiere. Si usted quiere. 809-981-9188, mi teléfono. Pero llámame para la silla, la silla que usted va a donar. O para cualquier cosa, pero no llámame para pendejadas. Miren, señores. Volvemos otra vez. Ahí está. Dí que en Santiago, cuando quita la gobernadora, la que viene para acá es más dura que ella. Dice aquí que quieren hacerle un expediente a un campesino inocente que quizás tenía un conuquito por ahí y van a decir que fue este, que con este conuquito, el cual le pegó fuego a Valle Nuevo. Diablo, qué cuento más. Miren, señores increíbles. Un campesino quiere meter la culpa de que él le pegó fuego a Valle Nuevo. ¿Usted cree que es fácil pegarle fuego a Valle Nuevo? ¿Un campesino? No. No. No, no, no. Cuatro, pero no se cuento. Un campesino, señores. Agarró una antorcha, una vaina, las dos prendillas se fue y de ahí cogió fuego a Valle Nuevo entero por esa fogata que hizo este campesino. Este campesino. Bueno, bueno. Oigan, ¿por qué vamos, señores? Oigan, ¿por qué vamos, señores? Un campesino, voy a leerlo, le quieren ir a la cuava. Yo me hago una pregunta, amable público televidente. Así no. Así no. Señores, hay una especie de relajo en el país, una especie de de acabar con todo, pero así no. Así no. Así no.